Bueno, la temporada de lluvias dicen que ahora sí ya ya está la vuelta de la esquina, pero mientras llega, que ya se hace eterno, los tapatíos seguimos sorteando las altas temperaturas. La Comisión Nacional del Agua anunció que este lunes esperan temperaturas por arriba de los 37 grados centígrados, como es el caso del punto del Observatorio de Guadalajara, que tiene un pronóstico de 37.6 grados Celsius, seguido Betlaquepaque con 37 y Guadalajara Centro, Base Aérea y Toluquilla con 35 grados centígrados.